Vamos a iniciar durante 50 minutos un programa que nos va a llevar al mundo de los artistas nacionales, al mundo del karaoke. Recuerda que tenemos concursos, que tenemos secciones donde tú puedes cantar. Te estamos esperando el señor René Barbosa, la Marcela y el gordo regalo. Disfruta durante una hora sin complejos, el programa La Familia. Hola amigos del programa Sin Conplejos, bueno con el marco de nuestra hermosa catedral metropolitana porque estamos en la semana mayor y todos los que profesamos la fe católica y no católica también estamos en esta celebración de la pasión muerte de nuestro señor Jesucristo. Precisamente estamos celebrando ya lo que es la resurrección, verdad, a las 9 de la noche del sábado. Así es que el saludo especial para todos ustedes hoy desde SIR con un 20% de descuento en todas las prendas, pantalones, blusas, vestidos para damas, de todo. Oiga, hay unos lentes ahí, 20% todo aquí en SIR. Hoy vamos a tener un programa muy especial, recordándoles que ya viene el gran evento, el 4, 4 de abril. San José Palacio presenta, ahí está en pantalla, vean ustedes, ahí está en pantalla, presenta ni más ni menos que a T.P. Roger. Ay papá, casi nada. Will Granados, ahí va a estar también, extraordinarios cantantes y la voz melódica, la guitarra mágica de Alvin Rojas en una noche espectacular en el San José Palacios. Y para que vean que sí vamos en serio, con buena música, aquí está la belleza, la exuberancia, el talento. Y cuando no está José todavía se pone más alegre, ¿verdad? Porque tenemos un gran artista, mi amigo Tito, aquí está con Marcela. Adelante, compañeros. Así es, muchísimas gracias René, de verdad que estamos muy contentos celebrando la Semana Mayor. Y aquí desde SIR en el puro centro de San José y con un gran artista y amigo de nosotros, Tito Álvarez. Tito, ¿cómo estás? Súper bien, ¿cómo no voy a estar bien compartiendo con ustedes, de verdad, en este programazo? Un placer. Para nosotros siempre es un gusto darte la bienvenida, un artista. ¿Cuántos años de trayectoria, Tito? Treinta y ya no digo cuántos por aquello. Para que no me calculen la edad. ¿Y con qué vamos a comenzar? ¿Qué nos vas a cantar? Vamos con terminita grabación. La versión original es embalada, pero la hicimos en cumbia con nuestros amigos y colegas de la banda Chiquichiqui. Nos vamos entonces con esta cumbiecita. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno. Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Dice, hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y de nuevo con ustedes, suena y suena, Tito Álvarez, en Cumbia. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa, y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocar. Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras, la verdad de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso, adiós. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muertísimo el aplauso Tito Álvarez Tito, me encantó esta versión en cumbia qué manera la hicimos en cumbia hace un tiempito y hoy la estamos retomando nuevamente con todo cariño tú la tienes subida por ahí verdad si no me equivoco donde la encuentra la gente en youtube nada más ponen tito solista y las redes también aparezco como tito solista en facebook instagram igual por ahí está re echándole por la gente es que ustedes no ven lo que pasa aquí en el detrás de pero aquí pasa la gente súper alegre y se queda ahí desde afuera la calle viendo quién está cantando dentro de la tienda hasta bailando a no bailando nosotros somos los primeros y después la gente que está en el parque también tito cómo te consigue la gente para contratarte sé que tienes un show muy variado verdad que sí así es de todo un poquitito para todos los gustos y cualquier tipo de evento estamos para servirles al 8 6 7 5 90 39 y así como lo hiciste para mi cumpleaños con esa bailar a todo el mundo así es para mi cumpleaños estuvo cantando y eso fue una bomba todas mis amigas querían bailar contigo eso fue una barbaridad así es así es y bueno aquí en la tienda queremos recordarle a la gente también rené lo mencionó ahora al inicio y queremos volverlo a mencionar que toda la mercadería está con un 20% de descuento para que le lleve un besito a la novia un pantalón estoy viendo estoy viendo hasta para mí verdad que sí estaba demasiado como está bonito sí rené pero sea un poquito más grande y un 20% en todo en todo y que espera véngase para cada una y aquí hay sección de bazar hay para las mascotas hay cosméticos ropa suéteres pantalones bueno porque usted yo creo que ahorita no quiere comprarse un suéter pero véngase por un chocito ahí estamos sirve para cuando hago shows de juanga algo así algo así con que seguimos tito una salsita una salsita ahí para poner también rené me lo agarró de modelo viste lo que nos agarren ahora al artista que sigue que está bien guapa que nos la agarren de modelo también vamos a ver qué le probamos a ella y bueno continuamos con el show abrimos a cita nos vamos con esto de manera y frente al parque central san jose nada más vengase para acá vamos de fiesta sé que tú no quieres que yo a ti te quiera siempre tú me esquivas de alguna manera si te busco por aquí me sales por allá lo único que yo quiero no me hagas su firma superarás oye bien por tu mal comportamiento te vas a arrepentir bien caro tendrás que pagar todos mis sufrimientos llorarás y llorarás y llorarás si nadie te consuele así te darás tu cuenta que si te engañas duele oye bien y después vendrás a mí pidiéndome perdón pero ya mi corazón no se acuerda más de ti llorarás y llorarás y llorarás y llorarás sin nadie te consuele así te darás tu cuenta que si te engañas duele estamos de fiesta estamos de fiesta por acá bienvenidos y que viva Costa Rica papá bueno René estamos de fiesta saludito para todos acá parque central de San José estamos de fiesta para todos acá parque central de San José estamos de fiesta saludito para todos acá unidos y sal, no ya no ya no ya no ya no no ya no y después de fiesta saludito para todos acá Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste sufrir, ahora el que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiero Echa pa'lante que me voy en esta tu vida, mamá Llévatela Tiendas S&R, un mundo de moda a tu disposición Con ofertas permanentes, cada prenda que compres Adicional te trabajamos 500 colones, sí 500 colones Además, ahora con nuestra nueva línea de bazar Al por mayor y al detalle, Tiendas S&R en todo el país Búscanos, infórmate en Facebook, Instagram y TikTok Somos la tienda que apoya al programa de la familia Sin complejos La Chabelona Chabelona 24 horas, todos los días Chabelona 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 24 horas, todos los días Servicast Tenemos lo que busca Estamos en San José Entre Ríos En Cartago En Heredia Tenemos varias tiendas a su disposición Con los mejores precios del mercado Somos Servicast Estamos para servirte De 8 de la mañana A 6 de la tarde Nuestro WhatsApp 64339460 Somos Servicast Cada mañana Eso nos dio la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncié Me hacía soñar No era raro verlo en el jardín Corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Había una nueva cada cosa Sugerí Vuela novela En la televisión Contar en un store Jugar eternamente Del juego limpio De la seducción Y las peleas Terminadas siempre En el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro La hará sufrir Porque el vacío La hará vivir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando el día Llegué a sofrir Y acariciar Y con Tatiana Chavalli Al mediodía Era una aventura En la cocina Se divertía Con mis ocurrencias Y reía Cada caricia La vivaba El fuego En nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo Pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin Me va a extrañar Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro Lo hará por mí Porque el suspiro Lo hará vivir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día Llegué a su fin Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día Llegué a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Extraordinario tema Extraordinario tema Qué lindo Cómo estás Tati Tatiana Chavarría Tatiana Chavarría Una cantante Que tengo la oportunidad De conocerla Hace algún tiempo Ya llegó el jefe Denme un aplauso Al jefe Que ya llegó Llegó el jefe Oigan qué cuento Jefe Le informamos Hicimos No le creas Hicimos un sindicato Aquí El presidente es Teto Es Teto Es Teto Es el presidente Y hemos decidido Si Teto es el presidente Ya se lo llevó Mañana Aquí afuera SIR Donde todo está Al 20% Descuento Vamos a hacer una marcha Por los trabajadores Me parece muy bien De por si aquí Se benefician todos los trabajadores Sí Todo al 20% Al 20% Qué más quiere usted José ya hablamos del evento del 4 Pero antes de hablar de ese evento Déjeme conversar con Tati Tati hágase para aquí adelante Tati cuénteme Bueno Estabas En Guanacaste Te viniste para acá Para San José Siento que tu voz es espectacular Tienes una proyección de voz muy bonita Pero también te he escuchado Cantando cumbias Cantando tropicales O sea Haces un evento completo Bueno Primordialmente Primero Sin ser menos importante Muchísimas gracias A todos ustedes El equipo de producción Por darme la oportunidad Por pertenecer Aquí Al área central ¿Verdad? Que nos está dando la oportunidad Al artista nacional Muchísimas gracias Y sí Cumbia Merengue Pirateado Pasadoble Tex-Mex Bachata De todo De todo un poco De todo un poco Que eso es lo que cuesta a veces Verdad Porque una muchacha solista Es muy buena En la parte de balada O en la parte de bolero Pero le cuesta un poco lo tropical A ella la escuché hace poco En el cumpleaños de Will Rivera Un saludo especial a Will Rivera Propietario de El Chalet Te escuché cantando música tropical Muy bien Con Pitú Zaratino Si estuvimos cantando por ahí Un rico bolerazo de Sonia López Claro El Nido Y Pena Negra Ok ¿Cómo hace la gente Si quiere llevar a Tati A unas fiestas cívicas A un restaurante A una fiesta privada? Para contrataciones Al 87984147 Aquí está el número telefónico Pero estás en redes sociales Me imagino también Salgo como Tatiana Echavarria Hay unos tiktok ahí bailando Y todas las cosas Qué barbaridad ¿Verdad? Sí Claro que sí En redes sociales Como Tatiana Echavarria ¿Por qué se enamoran los hombres? ¿Cómo es? ¿En redes sociales? Tatiana Echavarria En redes sociales Facebook, Instagram Y demás Tatiana Echavarria Bueno ahora que ella está hablando De redes sociales Muy importante Parece que se tragó un parlante Acordarse que tenemos nosotros Redes sociales Estamos en Tiktok 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 Donde Gassel Claro En San Gil Qué bueno Pase, pase adelante Pase adelante Todo al 5% Y usted Pantalones a 10 colones Vea cuántos años Usted todo lo vendía fácil Vea cuántos años Pantalones a 10 colones 10 pares de medias Por 400 colones Oye Pantalones a 10 colones 10 pares de medias 400 40 pesos Estoy hablando de los 80 René es malo para la matemática ¿Qué? Está como ese candidato Sí ¿Cómo van a ser 400? 400 colones 10 pares de medias 40 pesos Y los pantalones valían 10 pesos Ahora sí la cosa ¿Cómo van a valer las medias más caras? No, no 10 pesos no, perdón 100 pesos los pantalones 100 Me confundí Está como el candidato panameño Sí, no, hijo 8 por 5, 50 No, no Cual más duro, ¿verdad? Bueno, aquí viene Tati ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, vamos con la siguiente cancioncita Que es de Mon Laferte Para decársela a mi novia aquí Para decársela Mi amor, esta viene Vea el vestido que le compré a mi novia Le gusta, mi amor Vea, solo me costó 5,200 colones, mi amor Vea, y la visto yo 5,200 colones Madre, ni ella me da pelota Ni ella Le hablo y le hablo y no me habla No se preocupe, pero Tati está aquí Aquí está Tati Ella sí le va a dar pelotas Ah, qué bueno, ¿y quién nos va a cantar? Ella nos va a poner a bailar Vamos a interpretar una cancioncita de Mon Laferte Que se llama Antes de Ti En la servidora de Tati Chabarrera ¡Vámonos! 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 Vistas y karaokes profesionales Me puedes ver con claridad, ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte A olvidar contigo lo aprendí Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte Valió la pena todo, todo al conocerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto horror Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esa canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Me puedes ver con claridad, ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando el amor Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esa canción Transitaba el amor Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Antes de ti Antes de ti Mi amor Ya llegó el amor Ya llegó el retro En Barceló San José Te tenemos tres extraordinarias voces Willy Granados T.P. Rogers Y Alvin Rojas Ven a disfrutar de esa época lindísima De los 70, 80, 90 Recuerda Porque recordar es vivir En un lugar ideal Y hasta tenemos tu parqueo Entrada 7500 general 10.000 colones VIP Si la compras después del 1 de abril Te va a costar 15.000 VIP Y 10.000 general Marca ya 61281314 62922234 Iniciamos a las 7 de la noche El gran retro 70, 80, 90 Y si a usted Al igual que a mi Le encanta ir al gimnasio Pues aquí le ofrecemos ropa deportiva A un precio increíble Señora Vea No malgaste el dinero Venga y compre De buena calidad Y al mejor precio Que va a poder encontrárselo Aseguro Nada más vean Estas licras Para ir al jean 2.800 colones Al por mayor 3.500 colones Está el detalle Vean las bellezas De colores Si a usted le gustan Los buzos Bueno pues entonces Aquí le ofrecen buzos En todos los colores Blanco, rojo, negro Aparte verde, amarillo Por aquí tienen muchísimos Más estilos También Me encantaron Estas licras Que vi Además de que me encantó El color también En color rosadito Como ustedes pueden ver Para que nos las pongamos Y nos vayamos a entrenar Juntas Véngase conmigo Que vamos a ver Más cosas que hay Por acá en la tienda Y si usted al igual que yo Está necesitando irse a la playa O a un balneario Porque está haciendo mucho calor Venga y consígase Un chorcito bien fresco Como estos que tenemos por acá Además de que si lo quiere de tela Bueno está a 2.800 al por mayor 3.500 al detalle Y le recuerdo Toda la tienda Con 20% de descuento Así que si usted viene Por un chor de esto Le va a quedar todavía Más cómodo El precio que yo le estoy indicando O tal vez a usted No le gustan de tela Pero quiere uno de mezclilla Véngase conmigo Ahora que estuvieron tan de moda Los chores ahí rotos Bueno este se ve bien fresquito Y también me gusta Me imagino que debe de quedar Muy bonito puesto Para que se venga a la tienda Y consiga también por acá chores Además de los chores De ropa deportiva De vestidos De blusas Todo lo que usted necesita Para renovar su closet Con 20% de descuento Lo puede encontrar en tiendas S&R Y bueno También encontramos Acá en la tienda Esto no lo habíamos visto Las veces que hemos venido Pero también hay paños En muchísimos Este diseños diferentes Y muy pero muy bonitos Hay kicks diferentes Como cobijas Aparte que también Nos encontramos Que había ropa interior Enterizos Y mucho más Pero si usted quiere Conocer bien la tienda No deje que yo se lo cuente Véngase y acompáñenos Otro detalle importante Los paños están a tan solo 2,200 colones Pero a eso usted le aplica El 20% de descuento Pero que no le digan Que no le cuenten Venga y compruebe Lo que encuentra Aquí en tiendas S&R Tiendas S&R Un mundo de moda A tu disposición Con ofertas permanentes Cada prenda que compres Adicional te lo bajamos 500 colones Si 500 colones Además Ahora con nuestra nueva línea De bazar Al por mayor y al detalle Tiendas S&R En todo el país Búscanos Infórmate en Facebook Instagram Y TikTok Somos La tienda que apoya Al programa de la familia Sin complejos La Chavelona 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 24 horas Todos los días Chavelona 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 24 horas Todos los días Chavelona 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 24 horas, todos los días Servicas Tenemos lo que busca Estamos en San José Entre Ríos, en Catango En Heredia, tenemos varias tiendas A su disposición Con los mejores precios del mercado Somos Servicas Estamos para servirte De 8 de la mañana a 6 de la tarde Nuestro Whatsapp 64339460 Somos Servicas Bueno, aquí en el programa Sin Complejos A través de muchísimos años Hemos siempre tenido Artistas En proceso En sus inicios Pero también hemos tenido consagrados Íconos de la música Sectoriana, en este caso La de Limón, mi buen amigo Dixon Que no solo, porque es espectacular Cantando en inglés, cantando Baladas, cantando de todo Aquí nos lo encontramos En la tierra En la tienda S.I.R. Donde aquí están saliendo Las muchachas Bien cargaditas De productos Porque están al 20% Y le pedí Que nos cantara Una cancioncita Aquí Sin Complejos Dixon, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios Feliz de estar acá Feliz de verte Qué bueno Feliz de estar aquí En esta tienda Tan bonita Qué montón de productos Qué montón de ropa Balinda Muy bonito Y todo, ¿verdad? Y además accesorios Bueno, nos vas a interpretar Este temita Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Y aquí está Un ícono de la música Nacional Dixon Don't worry About a thing Cause seven little things It's gonna be alright Don't worry About a thing How seven little things It's gonna be alright Rise up this morning Despite the western rising sun Three little birds Sit by my thrust pad Singing sweet songs Melodies pure and true Say This is my message To you Rise up this morning This morning Spine Despite the western rising sun Three little birds Sit by my thrust pad Singing sweet songs Melodies pure and true Saying This is my message To you Don't worry About a thing About a thing Cause seven little things It's gonna be alright Don't worry About a thing Cause seven little things It's gonna be alright Rise up this morning Smite 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 With the rising sun Treating birds Sit by my thrust pad Singing Singing sweet songs Singing sweet songs Melodies pure and true Singing This is my message This is my message This is my message To you Don't worry About a thing Cause seven little things It's gonna be alright Don't worry About a thing Cause seven little things It's gonna be alright Tiendas SIR Un mundo de moda A tu disposición Con ofertas permanentes Cada prenda que compres Adicional te trabajamos 500 colones Si 500 colones Además Ahora con nuestra nueva línea De bazar Al por mayor y al detalle Tiendas SIR En todo el país Búscanos Infórmate En Facebook Instagram Y TikTok Somos La tienda que apoya Al programa de la familia Sin complejos La chavelona 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 24 horas Todos los días Chavelona 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 24 horas Todos los días Chavelona 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 24 horas, todos los días Servicast Tenemos lo que busca Estamos en San José Entre Ríos, en Catango En Heredia, tenemos varias tiendas A su disposición Con los mejores precios del mercado Somos Servicast Estamos para servirte De 8 de la mañana a 6 de la tarde Nuestro Whatsapp 64339460 Somos Servicast Bueno, venimos desde Tiendas S&R Donde estuvimos grabando con grandes artistas Marce, ¿quién nos acompañó hoy? Allá estuvo Tatiana Chavarría Y también estuvo Tito Álvarez Y yo sé que ustedes disfrutaron muchísimo De la presentación de ellos, pero ahora estamos Aquí con la compañía del señor Willy Granados, casi nada gordito Gordito va a estar con nosotros en un Eventazo, Willy, el 4 Así es gordito, contentísimo Primero de estar con todas y todos ustedes Feliz, feliz de estar Por acá en el Bosque Bar Y en el programa de ustedes Vamos a estar el 4 de abril Después de Semana Santa Después de la Semana Mayor Para que usted se venga a compartir con nosotros Ya este jueves que viene gordito Sí, vamos a tener el privilegio de que abre el señor ¿Cómo se llama? Tipeee Rogers Tipeee Yo no sé si Willy va a querer cerrar O sigue Alvin Rojas Bueno, ellos lo decidirán Pero ustedes van a tener una noche extraordinaria Y vamos a recordar una época De cuando íbamos a la discoteca ¿Verdad? Claro De Leonardo ¿Cuál era tu discoteca favorita, Willy? Bueno, yo bailé en Salidas Bailé en Salsa 54 Fui a De León Y también fui a varios lados a bailar Yo no puedo olvidarme De cuando yo iba a las tardes juveniles En Salsa 54 Allá por los años 80 Con mis pantalones De tres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esos tres flecos que se ponían aquí Y campana Con paletones Con paletones Era de verdad que eran unas tardes, Willy Extraordinarias Sí, una época hermosísima, definitivamente Y ahora les vamos a traer un poquito de esa época En un ambiente precioso Usted viene aquí Bueno, ahora José No sé si José les puede pasar así un toquecito Para que se vaya viendo Todo este lugar tan mágico En donde ustedes van a disfrutar De tres extraordinarios artistas nacionales Y Marcelita va a ser la anfitriona Marce va a estar por ahí también con nosotros Obviamente no me podía perder Ver a Tippi Rogers A Alvin Rojas Y al señor Willy Aquí cantando en un mismo escenario, gordo O sea, eso es algo Que la gente no se puede perder Y en un lugar tan lindo Como es el Barceló Así que ya estoy sacando mis pantalones Campana del armario Claro que sí Y muy importante Willy ¿Cuántos años en Gaviota? ¿Cuántos años ya? En Gaviota ya tengo Este año Cumplo 13 años De estar con la agrupación Gaviota ¿Cuántas veces has cantado con ese extraordinario compositor salvadoreño Que le dio Que le dio Ella fue? Con Álvaro Torres Sí, el señor Álvaro Torres Compositor salvadoreño Que nos regaló uno de nuestros grandes éxitos La canción Ella Bueno, con Álvaro Torres Ya ha tenido el gusto de cantar en cuatro ocasiones Cuatro ocasiones ¿Cómo han sido las experiencias que has tenido? Porque Willy es una persona muy versátil Y has estado cantando hasta con la orquesta La Solución Sí, correcto Y por cierto, con La Solución Vamos ahora el 7 de mayo Vamos para Medellín, Colombia A hacer unas presentaciones por allá Esa excursión es extraordinaria Gaviota y la orquesta La Solución Van a un hotel que tiene 360 de visualización de la ciudad Correcto Es increíble Mitusa, un grande de la música costarricense Unido a otro grande Como un otro gran director Como lo es Carlos Guzmán Los dos Carlos Guzmán Carlos Gutiérrez y Carlos Guzmán Oiga, y la última presentación que estuve yo grabándoles A ustedes Extraordinario Ese día ¿Cómo se siente cantar con un público Que se entrega totalmente a lo que vos estás haciendo? No, una belleza Definitivamente el público de Gaviota Es un público que nosotros queremos mucho Siempre y respetamos Porque a través de tantos años Nos han dado ese calor y esa alegría Por las canciones que han hecho mella A través de tantos años Y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad De cantar en estos escenarios tan hermosos Y cantarle a la gente Nos llena de emoción Cien por ciento ¿Cómo estuvo el concierto en Desamparados? El concierto en Desamparados es un éxito total O sea, la gente de Desamparados quiere muchísimo a Gaviota Porque los compañeros, los hermanos Guzmán son de allá Entonces el público de Desamparadeño es un público hermosísimo Al cual nosotros queremos mucho Y cada vez que estamos por allá en Desampa es una locura total Ellos son los hijos predirectos de Desamparados De verdad que es un honor Yo estuve precisamente cuando les hicieron ese homenaje Les estuve tomando unos videos También estuve con ustedes allá en Orotina Un llamado a ese lugar lindísimo en Orotina Sí, sí, no preciso ahorita el nombre Pero sí, sí me acuerdo que estuviste por allá Por supuesto Grabando y les hice un video extraordinario Marcy, vea, cuando usted va a cualquier evento de Gaviota O a cualquier evento donde se encuentran artistas de este nivel Es donde uno le da la gana de invitar a todos los costarricenses A venir a disfrutar de nuestros artistas De nuestra gente De nuestra música Y de nuestra identidad Porque ellos son de nosotros O ir a Tipi, ahora que estuvo con nosotros en el programa Hasta Teto estuvo Verdad, estuvo Tipi Roger con nosotros Mira, extraordinario ¿Qué sentiste Marcy cuando lo hiciste cantar? Una explosión de energía en el escenario gordito Fue verlo a él acá Este, nos acompañó allá en aquel lugar No me acuerdo El Rancho Huicho Exactamente ahí Y bueno, de verdad que lo disfrutamos muchísimo Yo la vez pasada te decía que Que realmente los años de los 70, 80 y 90 Eran una época con muchas cosas Y muchos aportes musicales muy bonitos Y yo creo que hay gente Tanto pues de otra generación Como de esta generación Que les gustaría vivir una experiencia Como lo va a ser este evento retro que vamos a tener Porque es un evento Para los que lo vivimos Para recordar Y para los que no lo vinieron Para venir a tener una experiencia diferente Porque nos va a sacar del confort De lo que siempre vemos De lo que siempre esperamos Este evento viene a sacarnos de esa zona Entonces para la gente pues más moderna ¿Verdad? Va a ser un evento lleno de buena música Con grandes voces Con una energía súper linda Que se nos va a transmitir a través de De este escenario en el que estamos el día de hoy aquí Y para la gente que lo vivió gordo A mí me encanta Porque yo digo Venir a recordar Y la voz de Willy Granados Y estos grandes de la música Imagínate ¿Verdad? Vea si es Y lo importante Willy Porque aquí vamos a estar haciendo Muchos eventos La idea es esa La idea es crearles un ambiente a ustedes Desde el parqueo ¿Verdad? Ustedes vienen aquí cómodamente con su carro Se van a poder parquear Y aparte de eso Van a tener una atención especial Con la gente del Barceló San José Entonces nos estamos esperando Diez mil colones Hasta el primero De el VIP Y siete mil quinientos colones En general Ya el VIP Está bastante lleno Gracias a Dios Y esperamos tener esto Totalmente lleno Así va a estar Así va a estar Este cuatro de abril Así que la invitación es cordial Para ustedes Los que están viendo este video Y los que van a verlo Este cuatro de abril Vamos a estar haciendo esta Esa loquera de música Setentas, ochentas, noventas La vamos a pasar genial Bueno, Gordito Y contame ¿Qué me vas a cantar ahora? Gordito, bueno Pues parte de la música Que hizo historia En los ochentas Es la música de Gaviota Por supuesto Y pues voy a cantarles Voy a hacer un pequeño mix De dos canciones Que son Uno de nuestros grandes éxitos Que es No deseo ni pensar Del señor Rodolfo Emilio Morales Y ella Del señor Álvaro Torres Don Rodolfo Emilio Morales Es un connotado Compositor costarricense Al cual tuvimos el honor De hacerle un homenaje De verdad que Este escenario es tuyo Marcelito y yo Nos vamos a levantar Te vamos a dejar este escenario Para que la gente Lo disfrute Y venga a estar con nosotros Muchas gracias Este cuatro de abril No quiero ver el sol Sin tu presencia Me mata su esplendor Sin tu alegría No quiero ver su luz No en el hogar De clarear El nuevo día No puedo ver el mar Y su imponencia Me ahogo entre el disgusto Y la tristeza Vestía en respirar Me hiere hasta el fulgor De las estrellas No deseo ni pensar Que me haces para dar Que la vida ocurrió Que se me escapa Me parece imposible Que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza No deseo ni pensar Que me haces falta Que la vida ocurrió Que se me escapa Me parece imposible Que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza Ella es la persona más querida Ella es el sueño De mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto Tú es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que viena yo por tenerla Junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí Si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de malo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Me estoy quedando Vacío y solitario Y ella Y ella Poco hace por estar para mí Parece no importarle Que alguien la quiera así Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de malo Que no ha aprendido a amar Muchas gracias Han disfrutado 50 minutos De un programa De artistas nacionales Y de gente cantando karaoke Muchísimas gracias Por abrir la puerta De su casa Al programa Sin complejos Para René Barbosa Para la Marcela Y para el gordo Regalón Es un placer saber Que todos los sábados Usted está con nosotros Recuerde las repeticiones Domingo 12 mediodía Y los martes 10 de la noche Los sábados Usted tiene una cita Una cita Con el programa familiar Sin complejos 9 de la noche